Este martes autoridades de Pereira intervinieron en el guadual del sector de la avenida del río en Pereira, donde habitantes de la zona habían denunciado la inseguridad que tenían que padecer por cuenta del consumo de alucinógenos, hurto y prostitución. Hoy es muy importante porque se ha vinculado por primera vez todo el gobierno municipal a tratar de sanear esta zona, porque esta zona se ha vuelto muy compleja frente a los problemas de los atracos, a la prostitución, aquí hay travestis, hay todo tipo de, digamos decir, de vicios y de delitos. Aquí ya no ha habido varios asesinatos, varios atracos, se han matado a la gente allá. Una persona que entra a orinar a la edad y la matan ahí por robarle cualquier cosa. Estamos ya cansados de esta situación. No, pues estábamos en mora de hacer las actividades, porque ya hacía mucho tiempo que no se hacía una actividad como esta. Y pues se solicitó a los entes del gobierno y se pudo hacer la actividad hoy. Con la participación de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Pereira, la empresa de aseo, policía, ejército, instituto de movilidad y otras dependencias, se realizó la intervención del lugar de donde se sacaron varias toneladas de basura y se desalojaron cambuches utilizados para diferentes fines. Bueno, una actividad muy importante. Hoy se lidera por parte de la Secretaría de Gobierno aquí en la Avenida del Río, toda la ladera del río Tun, comuna del río Acán Pereira, todo el sector del Guadual que normalmente hemos conocido como un sitio en el cual se presentan hechos delictivos. Aquí tenemos un tema muy fuerte de hurto, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, consumo de estupefacientes, habitantes de calle. Aquí hay un tema de riñas, lesiones personales. Hemos tenido situaciones de homicidio. Como lo podemos ver, es un tema donde confluye el delito. Teníamos unas denuncias de la comunidad y hoy de manera interdisciplinaria estamos atendiéndolo. Estamos con la policía, con el ejército, generando una recuperación de toda esta ladera del río, tratando con otras entidades de que se genere una reforestación, se genere una recuperación también ambiental para que evitemos que los habitantes de calle, que algunas personas especialmente dedicadas al hurto puedan seguir invadiéndolo. Estamos aquí trabajando con todos los habitantes de calle que encontramos. La Secretaría de Desarrollo Social lidera ese proceso tratando de llevarlos a ellos, de que vayan y se metan a un proceso real de resocialización, que puedan volver a tener contacto con sus familias, que puedan volver a su lugar de origen y puedan abandonar esa situación de calle que estamos seguros es muy difícil para ellos.